¿Qué es la serie de series de televisión? Es que en realidad no es la política mexicana, con lo que hay que meterse es con el poder. Ese ha sido un asunto que siempre ha tratado el drama en todos los ámbitos, en todos los países, en todos los tiempos. Y en México por alguna razón hay una especie de respeto cerval por el poder, que el poder no se ha ganado. Y entonces ese asunto no se toca. No se habla de las intrigas de Palacio, de la corrupción, de la relación entre poder, deseo, seducción. Y nosotros sí lo hacemos y lo hemos hecho desde nada personal, porque consideramos que no tenemos por qué quedarnos callados ante eso. ¿Consideras que con un gobierno como el de izquierda de Andrés Manuel López Obrador se podría unificar ese poder? No, no sé exactamente a qué te refieres. Yo lo que creo es que un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador es una necesidad urgente en este país. Necesitamos decencia, integridad, eficiencia. Necesitamos a alguien que nos conduzca a la paz, alguien para el que los votos valgan seis años y no solo un día. Y alguien que como López Obrador está dispuesto a someter su mandato a juicio ciudadano cada dos años. Ese gesto, el de la revocación de mandato, me parece que es una de las cosas más valiosas de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Quise decir abuso de poder, ¿entonces significa que sigue habiendo abuso de poder en México? Claro, el poder opera como le da la gana y hay que ponerle un contrapeso. Ok, gracias. Un gusto saludarte. Hermanas, ¿eh? Cuídate mucho.